Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te traigo lo que es el horóscopo para el amor para las personas de signo de Tauro que se encuentran en pareja. Vamos a ver, Tauro, qué energías vienen para ti y qué mensaje tienen los angelitos, tus guías para ti en la primera quincena de marzo para que tú tengas una buena pareja o para que mejor la relación con tu pareja o de plano, para que trabajes en ti mismo y puedas dejar a esa pareja que no funciona como pareja, ¿ok? Entonces, a ver, ya me están hablando. A ver, Tauro, una más, vamos a sacar una más. Vamos a sacar una más, ¿ok? Bueno, ciertamente estamos hablando de una situación de falta de comunicación. Mira, aquí está, tal cual. A ver, Tauro, muchas mujeres, muchas mamá. Me están hablando de mamá, me están hablando de mujeres en tu clan. Me están hablando de muchas mujeres en la relación. Eres una persona, Tauro, siento que eres una persona muy posesiva con tu pareja, sobre todo si eres mujer y tu pareja es hombre, ¿ok? Pero ciertamente en general, ¿no? Esto va para todas las personas y tu eres hombre también. Entonces, una desconexión ahí con la parte de la energía femenina, ¿ok? Porque hay que trabajar la relación con mamá. Tú ves la energía femenina como algo malo. Entonces, vienes con una energía muy masculina, una energía a la defensiva, una energía incluso al ataque, donde traes esa situación de estar como que siempre con mucho orgullo. Como que siempre peleando con tu pareja, siempre discutiendo por tu pareja. Porque es que confío en ti, pero no en tus amiguitas. Aquí están. O confío en ti, pero no en tus amigas, siendo también, por ejemplo, si tú eres hombre, alguna vez has de haber dicho o escuchado que esas amigas no me gustan para ti, ¿ok? También me dicen, ciertamente hay una cuestión ahí que sanar. Hay más como una cuestión de, mira, aquí está. Yo las veo, siento que ves a las mujeres como un ideal, ¿ok? O como debe ser un ideal. O sea, es como una fantasía. La energía femenina es como más como una fantasía. Traes una creencia, traes una energía, de hecho, que me habla mucho también de cuestiones. Pueden ser kármicas, de cuestiones también de vidas pasadas, ¿ok? Donde tu pareja fue tu mamá. O donde fuiste tu mamá de tu pareja, ¿ok? Por eso es que se comportan de alguna forma de que alguien, uno de los dos quiere controlar al otro. ¿Por qué? Porque tiene que guiar, porque tiene que controlar, porque si no se me va a ir. Como cuando están, por ejemplo, una mamá con un hijo adolescente. Está el hijo adolescente buscando esa identidad o esa pertenencia o esa transformación. Están pasando por cambios muy fuertes. Y la mamá, en muchos casos, tiene que ser estricta o tiene que ser de alguna forma correctiva, por así decirlo, para que el hijo o la hija no se le vaya de casa. Por eso es lo que nos han enseñado, ¿no? La pérdida de un hijo. O no quiere perder ese hijo. Entonces, es muchísimo más estricta y controladora en muchos sentidos, ¿ok? Entonces, ciertamente aquí, Tauro, da igual si eres hombre o mujer, me habla mucho de que hay un desapego total con la energía femenina. Y con la cuestión también de mamá, que trae una mamá ausente, trae una mamá que no comunicaba su amor, no comunicaba su cariño, no expresaba su amor, su cariño. Fue una mujer a la mujer, incluso maltratada a mi mamá, ¿ok? O mi abuela fue una mujer maltratada también. Entonces, aquí vengo yo a demostrar que no sé decir las cosas. Quiero tener y tener y tener. Aquí estoy. Estoy llenándome de emociones. Me convierto en una persona manipuladora. Me convierto en una persona controladora. Quiero controlar todo. Quiero controlar el trabajo. Quiero controlar a mis hijos. Quiero controlar a mi pareja. Quiero controlar hasta con quién... Hasta qué mosca pasa por un lado de mi pareja. La quiero controlar. ¿Ok? Y ahí vienen las enfermedades. Aquí está. Mucha retención de líquidos. Problemas, por ejemplo, de diabetes. Problemas de dolor de cabeza. Alta presión. Aquí está. ¿Por qué? Porque ese exceso de control es... Mi mamá no pudo tener control sobre su relación o sobre su vida. Trae una energía de... Que tienes que controlar porque si no va a haber una pérdida. Aquí veo mucho, ¿eh? Mucho... Que batallaban mucho con la energía masculina. O sea, con los hombres, vaya. O simplemente con la energía masculina. Batallaba mucho tu mamá con tu papá, por ejemplo. O batallaba mucho tu abuelo con tu abuela. O batallaba mucho tu mamá con su papá también. O con... O tu abuela con tu abuelo. O alguna mujer batallaba mucho con el hombre. ¿Ok? Y hay una desconexión total. Entonces se viene transmitiendo de generación a generación. Entonces... Aquí están, mira. No sé pedir las cosas. Simplemente lo tomo. Hay una cuestión ahí donde hubo un robo de algo. Y donde se sigue robando energía. Un robo, una cuestión. Por eso te dije acá. Cuestiones kármicas. Cuestiones de vidas pasadas. ¿Por qué? Hubo un robo de algo. Y se acostumbraba mucho anteriormente. Te estoy hablando de hace 50 años, 100 años. Por lo menos aquí en México era muy... Muy visto eso. Y si te pones a buscar en la historia. O le preguntas a tus papás o a tus abuelos. ¿Cómo era la vida en tu país? ¿O de dónde venían? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo eran las relaciones entre hombre y mujer? Muchos te van a decir. El hombre es el que controlaba. El hombre es el que mandaba. Las mujeres no tenían derechos. Y por lo tanto, como era el controlador. Y era el que tenía el poder. Entonces así es lo que se le pegaba a la gana. Y secuestraba a las mujeres. Literalmente era un secuestro. Que en aquellos tiempos se tenía otras creencias. Se tenía otra forma de pensar. Y entonces decías. Bueno. Te quedas con el hombre que diga que te quiere. Porque si no, no vas a encontrar a nadie más. Eso se le decía a la mujer. O te tienes que quedar con el hombre que te secuestró. O incluso existía también la situación de este hombre tiene dinero. Entonces hay que ofrecerle a nuestra hija. De ahí vienen las celebraciones de 15 años. Muy tradicionales aquí en México. Y no sé cómo están en sus países. Pero es una cultura de. Mi hija ya está en la edad en que puede tener hijos. Entonces ya tiene la edad óptima para casarse. Y entonces ya puede tener pareja. Entonces ya alguien la puede mantener. Esa es la celebración de 15 años. Que viene de hace 100 años, de 200 años, de 300 años. No sé cuánto tenga. Y dado que la esperanza de vida era muchísimo menor. Que actualmente pues antes vivías 50 años. Entonces a los 15 ya podías tener una familia. ¿Por qué? Porque tu esperanza de vida era de 50 años. Incluso más atrás había guerras. Entonces no tenías ni siquiera esperanza de vida. No sabías cuánto ibas a durar. Entonces lo que te preocupaba era casarte. O tener a alguien. Muchas situaciones se dieron también que venían de guerra. Porque, por ejemplo, mujeres que se quedaban en casa a cuidar a los hijos. O tener un hombre guerrero. Claro que te daba estatus social. Podías decir y podías presumir que mi esposo estuvo en la guerra. Pero luego también traías una energía masculina de lucha. Porque ciertamente la guerra es una energía masculina sucia. Porque no utilizamos la palabra. No llegamos a ningún acuerdo. Y claro, el ego de muchas personas nos hace entrar en conflicto. Porque no encontraron balance. No es que a mí no me gusta lo que haces o yo te quiero controlar. De ahí viene la guerra. La guerra en cualquier sentido. Aquí está. No sé pedir las cosas. Las tomo a la fuerza. ¿A qué te suena? Una invasión. Esto viene de, de nuevo, situaciones que a lo mejor hubo una especie de, una mujer se quedó a la fuerza con un hombre en tu familia. O que vivió un maltrato con un hombre y no pudo soltarlo. Aquí está. Entonces, en conflicto con tu mamá o con tu abuela o con tu linaje materno, Tauro, traes el dame, 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 dame todo. Quiero que el trabajo me dé todo. Quiero que el dinero me dé todo. Quiero que mi pareja me dé todo. Aquí está. Siento que estás muy desconectada. Hay amor, ¿eh? Curiosamente, hay amor aquí en esta pareja. Pero no hay comunicación. Entonces, hay malos entendidos. O entonces, hay un exceso de control. O sea, hay amor o siento que hay amor porque yo estoy controlando la relación. Tauro. Porque yo, esa es mi forma de demostrar amor, el control. Y yo me siento bien. Y mi pareja también se siente bien porque es guiada, descontrolada por una persona que ama. También trae esa desconexión de energía femenina. Aquí no hay diálogo. Aquí se hace lo que yo digo y punto, Tauro. Por eso, esas enfermedades después de... Mira, aquí está. Dobles personalidades de bipolaridad, de depresión, de borderline. De alguna forma también, alguna especie de parálisis. En el sentido simbólico, ¿eh? No estoy hablando en el sentido físico. Es en el sentido energético. ¿Me paralizan por qué? Porque una energía jala por un lado y otra jala para el otro. Entonces, ¿qué hace? Me paralizan. Tengo una miedo, un miedo, perdón, extremo a perder. Y ciertamente, te están diciendo, quiero, 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 quiero. No sé pedir. Solamente sé tomar. Soy una persona que llama la atención a través de la enfermedad. Soy una persona que llama la atención o que quiere... Aquí me habla mucho también personas que se victimizan, ¿eh? Mucho cuidado con eso, Tauro. Porque el hecho de que te victimices te hace querer seguir con una pareja que no sirve como pareja. Y no sirve como pareja porque tú has elegido una pareja que no sirva. Puede ser muy buen amigo, puede ser muy buen compañero, pero no sirve como pareja. Ahí está. Una desconexión total entre la comunicación. De hecho, mira, ¿estás viendo esto? Aquí está. Esto. Amor entre mujeres. Esto es una creencia muy, 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 muy fuerte. Amor entre mujeres es malo. Traes una energía, una creencia. Y no estoy diciendo en el sentido de preferencia sexual. Estoy diciendo, amor entre mujeres es malo. Punto. Yo no puedo querer a mi mamá porque es malo siendo mujer. ¿Ok? Yo no puedo querer a mi papá. Digo, perdón. Yo no puedo querer a mi mamá siendo hombre porque es malo. Es mi mamá, ¿cómo la voy a querer? Se malinterpreta esa situación. ¿Ok? Entonces, hay una desconexión de nuevo con la mamá. Ciertamente también, a lo mejor te tocó una mamá muy fría. Una mamá que no sabía demostrar cariño, que no sabía demostrar amor. Entonces, por consecuencia, yo me demuestro amor a mí misma. Pero como no está sanado, entonces, quiero, quiero, quiero. Quiero todo para mí. Soy una persona egoísta. ¿Ok? Duele. Yo sé que duele lo que estás escuchando. Pero, de alguna forma, me dicen, tienes que escuchar el mensaje porque necesitas sanar. Porque si quieres cambios en tu vida, claro que hay que sanar. Tauro. Estás con una persona que no habla, que no comunica, que se guarda todo. O tú te guardas todo. O los dos se guardan todo. Entonces, no hablan. No hablan como pareja. Una pareja que no habla no funciona. Una pareja que es egoísta en el sentido de me guardo todo, me guardo todo. Pues, uno al otro se roba la energía. Y no avanzan. Me están diciendo, Tauro, tienes que cortar con el pasado ya. ¿Ok? Estás muy a la defensiva. ¿Quieres algo? Pero, si te fijas, mira. Hay que cortar con ese control. Con ese estar a la defensiva. Con esa energía masculina sucia. Hay que aceptar que, de alguna forma, tu papá fue así con tu mamá. O tu mamá fue así porque era lo mejor que podían hacer. Tú no eres tu papá. Tú no eres tu mamá. Si tus relaciones no funcionan, hay que cambiar algo en ti. Si tú no estás feliz con tu vida, hay que cambiar algo en ti. Pero, quizás no lo ves. Te veo muy con ojitos cerrados. ¿Por qué? Porque me ha funcionado. Me ha funcionado tener pareja. He tenido parejas. Y tengo una pareja en este momento. Pero, ¿a base de qué? De control. O estoy con una persona que me controla totalmente. Y con muchísima dependencia. ¿Por qué? Porque tengo una herida en el pasado. A lo mejor también problemas con tu sexo. Entonces, no los has superado. Y de eso que me dicen. Una mujer de tu pasado, ¿eh? Viene de tu... Incluso una mujer que es un ángel. Una mujer que es luz. Es como una mujer que ya falleció, vaya, de tu familia. Viene a decirte. Esta relación hay que sanarla. Una total desconexión. Es como si... Mira, de nuevo. Traes esa situación simbólica también. Donde estás buscando. El amor de tu pareja. Es como el amor de tu mamá. Frío. No hay comunicación. O hay un acceso de control por una de las dos partes. O por las dos partes incluso. Hay discusiones. Tauro, cuando tú te enojas explotas. Aquí está. Y eres súper fría. Le reclamas, la dices. Y estás reclamándole. No le estás reclamando a tu pareja. Le estás reclamando a tu mamá. Porque no te quiso. O porque te abandonó. O porque te dio la vida que te dio. Hay que trabajar. Aquí hay cierto... No. Cierto no. Muchísimo orgullo de tu parte. El no saber reconocer que ciertamente puedes tener actitudes así. Y hay que trabajar mucho en el amor propio. Mucho en la autoestima. Mucho en aceptar a las otras personas. La aceptación también. Hay que trabajar. No aceptas que las personas son como son. Que las situaciones son como son. No tienes por qué controlar. Lleva mucho control. Sobre... Mucha sobreprotección con tus hijos. Aquí está. Porque no quiero que les pase nada malo. Porque... No quiero que... Les vayan a tener una vida como yo la tuve. Aquí está Tauro. Porque... Los sobreprotejo tanto que incluso les impido... Que tengan pareja. No me gustan esas parejas para ustedes. No. Primero terminen su escuela. Primero tengan una carrera. Ah, no. Es que ya terminó su carrera. Bueno, entonces háganle una maestría. Porque tienen que ser unas personas preparadas. Para que no anden batallando con una pareja. Porque entre mejor... Trabajo tengas. O entre mejor preparación tengas. Tienes un mejor trabajo. Y entre mejor trabajo tengas. No batalles con el dinero. ¿Ok? Y como no batalles con el dinero. Ahora sí puedes tener una pareja. Porque te toca mantenerles. Incluyendo... Aunque sea de asombro mujer. ¿Ok? Traes esa dependencia. O sea, traes una... Relación... Malsana... De dependencia. Que viene de tu pasado. Veo muchas personas sanadoras. Ya sea que tú seas terapeuta. O que tú seas enfermera. O enfermero. Doctor. Algo de la medicina. Psicólogo. Y muchas personas con... Lógica. Ingeniería. Que seas arquitectos. Comunicadores. También. Muchas carreras de comunicación. Porque son carreras que vienen a sanar. De hecho, después voy a hacer un video sobre... Sobre los trabajos. ¿Cómo sanan los trabajos? O qué aprender de tu trabajo. Cuando... Cuando sanas. O más bien. Qué aprender de tu trabajo para sanar. Corrección. ¿Ok? Pero sí. Ciertamente. Estas personas. Ellos aquí están. Mira. A lo mejor ya tuviste hijos. Tauro. Con esa pareja. O con alguien más. Y ciertamente aquí veo. Estas son las... Como tú no pudiste sanar. Y vienes... Compartiendo. Esos... Esas creencias. Entonces tus hijos vienen más despiertos. Vienen más sensibles. Y entonces ahora... A lo mejor comunican. O a lo mejor traen problemas de habla por lo mismo. Porque traes una... Conflicto de separación. Aquí está. Si tú, Tauro, tienes un problema... Un hijo con problemas de habla. Quiere decir que no hay comunicación entre mamá e hijo. Te está reflejando lo que viviste en tu infancia. Un niño también. Un bebé. Un niño. O un hijo tuyo. Con problemas de las emociones también. O con... Mucho drama. Un niño manipulador también te está enseñando. Vienes repitiendo lo mismo que tú. Tauro. Aquí veo personas muy... Sensibles. Y de hecho quien veo... Traes una... Una situación ahí de... Mucho, mucho, mucho que sonar. Con la comunicación y con el amor. ¿Ok? Comunicación contigo mismo. ¿Qué te viene repitiendo nadie otra vez? Comunicación con el amor propio. O sea, es amor propio. Pero también hay que saber dar y saber recibir. Y tú solamente estás pide, 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 pide. Pido a través incluso del drama. Pido a través incluso del... De la manipulación. Pido incluso a través de las enfermedades. Me enfermo para que mis hijos o para que mi pareja me hagan caso. Me enfermo de los nervios para que a mí... O me enfermo de la presión o me enfermo de algo para que me hagan caso. Entonces tengo también una energía descontrolada también en lo masculino. Porque al estar una descontrolada o una desequilibrada a fuerzas, la otra está desequilibrada. La otra energía. Vaya. Y ciertamente me están diciendo. Yo me enfermo. Consecuencia de yo enfermarme, pues ya no voy a trabajar. Me incapacitan o me corren al trabajo. Entonces estoy pidiendo nada más. Dame, dame, dame. Le digo al trabajo. Dame dinero. No quiero trabajar. ¿Ok? ¿Es la relación dependiente de mamá y de papá? ¿O es la relación dependiente de abuelo y abuela? Y de nuevo, como no trabajo o no quiero trabajar por enfermedad o por cualquier otra cosa. Por drama o porque mi trabajo es un infierno. No quiero trabajar. Entonces renuncio. Y entonces no tengo un trabajo estable tampoco. Y entonces soy dependiente de que mi esposo o de que mi pareja incluso. Mi pareja también mujer. Me mantenga. Tengo relaciones de dependencia. ¿Ok? Hasta aquí. Vamos a... Es que luego se me alargan muchísimo los videos. Últimamente se me están alargando mucho. Pero son mensajes fuertes. O sea, son mensajes para sanar. ¿Ok? Vamos a ver. Tauro. ¿Qué viene para ti? ¿Ok? Fuera de casa. Mira. Tal cual. Fuera de casa. Quiere decir éxito, trabajo, dinero. Relaciones. Relaciones ausentes. Ya te lo dije. No sientes... Sientes... Si vives con tu pareja. No sientes que están en comunicación. No sientes que hay esa armonía. No sientes que hay esa confianza. No sientes que hay esa unión de pareja. Porque tu pareja está fuera de casa. Tu pareja está fuera del hogar. ¿Dónde está tu pareja? A lo mejor está en mamá. O a lo mejor está en papá. ¿Estás buscando uno de los dos? ¿Estás buscando sanar la relación de tu papá y de tu mamá a través de tu pareja? Pero solamente sigue repitiendo una y otra vez él las creencias o de lo que viviste o el dolor que viviste. Y entonces, pues tu pareja nunca está ahí. Estás con una persona de tu pasado. Te quiero. Si te quiero, de nuevo. Te lo expliqué aquí. Si hay amor. Pero no hay comunicación. Te quiero. No te puedo amar. ¿Por qué? Porque eres mi papá o porque eres mi mamá. Nada más te quiero. Te quiero como papá y como mamá. No como pareja. Eres un gran acompañante y te lo agradezco. Y me encanta que me acompañes. Y me encanta lo mejor que me escuches. Me encanta que me resuelvan mis problemas. Me encanta que estés ahí porque estoy enferma o estoy enfermo. Y me encanta que estés ahí. Te quiero por eso. Pero no te amo. Y no te amo como pareja. No hay amor de pareja. Pasión. Mucha pasión. O, por el contrario, hay poca pasión porque la pasión de vamos a luchar juntos no hay. Porque no somos pareja. O cuestiones de dependencia a la pasión. Nada más. A la parte sexual. Nada más. O mucha pasión de tu parte que luego te enojas y explotas y empiezas a decir pestes. O, por el contrario, tu pareja explota y empiezas a decirte pestes. Pero dices, no, es que tengo que traerse esa creencia de dependencia. Entonces, aunque mi pareja me maltrate, yo debo de seguir ahí. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que yo vi de mi mamá. O yo vi de mi papá. O yo vi de mis abuelos. O de más atrás incluso. Magia negra. Cuidado, eh. Tres cuestiones aquí. Te lo dije. Cuestiones kármicas. Cuestiones de... De vidas pasadas incluso. También aquí está, eh. Cuidado, magia negra. Un trabajo de magia negra puede estar superando a tu pareja. Un trabajo de magia negra incluso te hace tener parejas. Por ejemplo, un retorno de ex te hace tener... Aunque no estés regresando con tu ex. Pero ya traes ese ligamento a nivel energético. Que las personas que conoces, pues simplemente no pueden ser pareja. Te quiero. Eres mi mejor amigo o mi mejor amiga. Pero no podemos ser pareja. No funcionamos como pareja. Futuro. Mira, aquí está. Estás viviendo en una fantasía. Estás viviendo en un futuro. En algo que no ha llegado. Cuando llegue tal cosa. Cuando tenga dinero. Cuando mi pareja cambie. Cuando me vaya a vivir a otro lado. Cuando me salga de casa. Cuando me independice. Cuando tenga mejor trabajo. Cuando, 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 cuando. Futuro. Aquí está. Cuando quite ese trabajo, mi vida va a cambiar. Cuando salga de casa. Cuando me independice. Cuando deje a mi pareja. Cuando mi pareja me diga, me diga, te amo. Cuando yo le diga, te amo a mi pareja. Cuando me enferme. Cuando me muera. Aquí está. Estás viviendo en un futuro que no existe. Tauro. Estás viviendo. De ahí vienen problemas de ansiedad. Porque no puedes controlar. No puedes controlar tus emociones. No puedes controlar el mundo. Entonces me genera ansiedad. Y. Me agarro a llorar y llorar y llorar. O me agarro temblando. Me voy y me cierro al baño a llorar. Porque no puedo creer que mi pareja haga lo que se le pegue la gana. Y yo no puedo controlarlo. Una frustración terrible. Ahí está. Hay que sanar todo eso. Hay que sanar amor propio. Hay que ir a terapia. Hay que entender. Tú no eres tu papá. Y tú no eres tu mamá. Tú eres tú. Tauro. Y que. Si no has logrado tener una buena pareja. Es. Porque hay que trabajar. Hay que trabajar en. Ya lo dije. La comunicación. Que te dices a ti mismo todos los días. Hay que controlar. Hay que quitar esos. Todo lo que te lleve a controlar a las personas. Hay que aceptar. Que está. Mira. Lo estás haciendo. Incluso un. Un grave prejuicio. Al amor entre dos mujeres. Da igual. Si son pareja. Esas dos mujeres. Si son amigas. Esas dos mujeres. Si son hermanas. Esas dos mujeres. Mucha desconexión. También con tus hermanas. Ok. O. Mucho control. Por parte de ti. Con tus hermanas. O de tus hermanas. Contigo. Ok. Entonces. Ciertamente. Me alejo de mis hermanas. Porque son muy controladoras. Y. De nuevo. Voy a repetir lo mismo que. Mi mamá. O que mi abuela. Hasta que voy a dejar el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado darle like. Comparte. Suscríbete. Y si te ha ayudado. O te está ayudando. Déjame un comentario. Aquí abajo. Ok. Te deseo muchísimas bendiciones. Y. Hasta luego. De nuevo. De nuevo.